Me parece que no puede salir Y allá miren el guardavidas Pueden dejar su auto estacionado ahí, la verdad Playa Gaviota Azul Es el acceso a Playa Gaviota Azul Este acceso cuenta con sanitarios Regaderas, lockers Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos a todos Desde la zona hotelera aquí en Cancún, Quintana Roo, México Ya un poquito más de las 5 de la tarde Estos son los nuevos autobuses o los nuevos camiones O el transporte público aquí en la zona hotelera Que cuentan con aire acondicionado Por ahí vemos lo que es la discoteca The Cape Anteriormente era Daddy-O Buenos espectáculos se brindan en ese lugar Miren aquí viene otro camión, es un Ruta 2 Son de los antiguos camiones De aquí de la zona hotelera Y bueno, por acá tenemos todo lo que es el Cocobongo Por ahí abajo ustedes pueden dejar su auto estacionado Es un estacionamiento público ahí Cobran 20 pesos la hora Se los recomiendo la verdad Por si vienen al Cocobongo O si vienen a Playa Gaviota Azul Pueden dejar su auto estacionado ahí, la verdad Y pues para que no se caliente ya si lo dejan en otro lugar Que está expuesto al sol Y anteriormente estaba lo que era el Spiderman en ese lugar Lo quitaron y pusieron a la máscara A Videlgeuse Pero bueno, aquí está el Cocobongo Aquí en Cancún Por allá está Plaza Forum También por allá está lo que es el señor Flux Entonces vamos a caminar hacia Lo que es Playa Gaviota Azul O Playa Forum ¿Cómo conocen ustedes esta playa? La que se encuentra atrás de Cocobongo De la zona de las discotecas Yo anteriormente la conocía como Playa Forum Pero de verdad Después ya investigando Pues se llama Playa Gaviota Azul Y les voy a mostrar Aquí dice la cheso Mientras observen Esas son las bares o discotecas Aquí de la zona de antros de Cancún Y como les digo Miren ahí está No les viento Ahí está el señalamiento Playa Gaviota Azul Ok Que muchos la llaman O la conocen como Playa Forum Así el ambiente aquí en Cancún Bastante seguridad Ahí está la vaquita Por allá está Congo Y entre esos dos lugares Hay más Bares Miren este pasillo Ese pasaje comercial Hay más discotecas Hay más bares por ahí ¿Cuántos de ustedes ya Han disfrutado de este lugar? En las noches Y por acá está el acceso a Playa Gaviota Azul A un costado del Mandala Beach Club Por aquí está el acceso a la playa Por ahí está también lo que es la discoteca Mandala A un lado se encuentra The City Vamos a caminar hacia este lugar Este es el acceso a Playa Gaviota Azul Para los que no conocen Una de las playas más concurridas Por muchos turistas aquí en Cancún Es esta playa Que se llama Playa Gaviota Azul El acceso principal Pues se encuentra frente a lo que es la vaquita Que es la discoteca Ahora mismo está corriendo un poco de viento No voy a cortar el video Para que ustedes vivan la experiencia Disfruten De este recorrido De cómo es ingresar a lo que es Playa Gaviota Azul Miren aquí también Este acceso cuenta con sanitarios Regaderas Lockers Obviamente con costo adicional Aquí está miren Cobran 30 pesos por cada vez que quieras hacer uso Ya sea de las regaderas O de los sanitarios ¿Cuántos de ustedes ya han caminado por este pasillo? Y alcanzan a ver el azul Turquesa que caracteriza al Caribe Mexicano Wow Hay bastante viento en este momento Que la verdad no sé si el micrófono Este ayudando Por acá hay una tienda de conveniencia Miren Aquí venden pues todo lo que es Bebidas y alimentos Aguas Refrescos Cervezas Cervezas y demás Personalmente a mí me gusta Instalarme En la zona que está casi llegando al Rompeolas Les voy a mostrar por allá Miren Allá se encuentra Se encuentra el Rompeolas Y a mí me gusta instalarme por ese lado Por donde está el Hotel Crystal Entre el Crystal y el Hyatt Chivá Es donde me gusta instalarme Y bueno todo esto es Playa Gaviota Azul Está llegando un poco de recale de sargazo Hay gente disfrutando de la playa Y del mar Vamos a acercarnos Aunque me parece que esta vez Hay menos playa Que en otras ocasiones Todo lo que está por acá Es el mobiliario del club de playa Mandala Hay bandera roja Miren Lo cual indica que hay Un oleaje excesivo Hay que siempre Respetar Los señalamientos Para no Tener un mal día Un mal rato Miren por allá Hay una persona Que creo no puede salir Ahí va el guardavidas Miren Ahí va el guardavidas Wow Son de las cosas Que no nos gusta ver Pero a veces No hacemos caso Miren Aquella persona por allá Me parece que no puede salir Y allá miren El guardavidas Entonces Yo les recomiendo Que si vienen A las playas de Cancún Respeten mucho Los colores de las banderas Para que no vayan a tener Un mal momento La verdad Un mal momento Miren por allá Está el chico Hay un límite Ya que en este momento Hay bastante oleaje En la zona Y a veces pues Omitimos hacer caso No Pues yo les recomiendo Que siempre Hagan caso De las indicaciones De los guardavidas Y Pues disfrutar De la playa Como ven Todo esto es Playa Gaviota Azul Una de las mejores playas Aquí en Cancún Quintana Roo Cuántos de ustedes Ya han disfrutado De esta playa Amigos Cuántos Cuántos A ver Háganlo saber Cuántos de ustedes Cuántos de ustedes